Para que quiero esta perra vida Sabe a mi salada, el sol a mi ya no me calienta Y las noches para mi son largas Mejor quisiera no haber nacido Para no recibir tanto daño Perdona madre si yo te ofendo Por lo que hoy estoy revelando Pero me siento tan destruido No llores madre que te hace daño La mujer que de mi se ha burlado Yo no quisiera ni mencionarla Porque no merece que la nombre Ya que quisiera mejor matarla ¿Quién puede aguantar tanto cinismo? Y que en tu casa te esté engañando Ya no voy a darles más detalles Porque de rabia me estoy ahogando Mejor quisiera no haber nacido Para no recibir tanto daño Perdona madre si yo te ofendo Por lo que hoy estoy revelando Pero me siento tan destruido No llores madre que te hace daño Perdona madre que te deino No llores madre que te hacen Tiene como beso